¡Sentado! No quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor ¡Arreglo! ¡Cumbia! Su guitarra, limo, sube, sube, sube la cumbia Subiste a la limo Subiste a la limo Y sube la cumbia Que suba la chica Y mueva la cola Subiste a la limo Y sube la cumbia Que suba la chica Y mueva la cola Y la cumbia Y la cumbia Y la cumbia La retro cumbia Esta cumbia, esta cumbia está buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia está buena pa' bailar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia Sube, talalismo, sube, sube y sube la cumbia Para la gente de Catamarca y La Rioja que vamos también Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia Sube, 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 sube la cumbia Sube, 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 sube la cumbia